Elisa Carrió, viajó a los Estados Unidos, estuvo investigando, acaba de llegar en el día de ayer. Muchos dicen que estuvo con diálogo permanente con Mauricio Macri por el tema de blanqueo. Hoy va a hablar de todo, de todo exactamente, del Baez, de Cristina, de Mauricio, de Casanelo, de Che Garay, de Lorenzetti. De todo va a hablar Elisa Carrió. ¿Y sabés de quién va a hablar? También. De Prat-Gay. Yo pensé que lo quería a Prat-Gay, al ministro... ¿Qué tal, Elisa? No, no, la verdad es que quiero aclarar esto. Fue una cuestión de privilegio que planteó el Frente para la Victoria, cuestionando los dichos de Prat-Gay en el sentido de que pedía perdón a los españoles. Entonces, como no se podía pedir y que la estatización había sido maravillosa, como no se puede pedir la palabra sino a través de una cuestión de privilegio, yo planteé una cuestión de privilegio para decirles que, en realidad, la entrega de YPF y el vaciamiento de YPF se debió a una sociedad, hecho que está investigado por la justicia y que yo denuncié hace seis años, entre Brufau y Kirchner. Es decir, que fue una sociedad para el vaciamiento de YPF y que, curiosamente, Brufau fue elegido el mejor CEO de España porque la Argentina le regaló 10 mil millones de dólares que le pagó a Cristina. El retiro este estaba acordado. O sea, que usé la cuestión de privilegio contra el Ministro de Economía, en realidad, para poner en su lugar al frente para la victoria, como si ellos hubieran estatizado. No, ellos se entregaron YPF y se quedaron con el vaciamiento y con todo el dinero de YPF, Kirchner, Cristina, sus testaferros y Brufau. Sonó como un tirón de orejas para que... No, 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 no. Pero bueno, no fue feliz la frase. Obvio. Ah, pero qué, no es que está contenta usted con esa frase. La verdad es que yo ya a esta altura me pongo alegre por otras cosas, o triste por otras cosas, no por los dichos de los funcionarios. Vamos a escucharlo para acá y a ver la frase, a ver. Respecto a la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Y creo que este es el momento de poner en valor toda esa paciencia, porque aparecen muchísimas oportunidades. Realmente son infinitas las oportunidades que tiene Argentina para ofrecer. Bueno, ahí estuvo, ¿no? La frase no fue feliz, ¿no? Por usted. Fue incorrecta desde este punto de vista, en el sentido de que hay que discriminar inversiones españolas. Hay inversiones españolas que vinieron a saquear, hay inversiones españolas que fueron productivas. Yo soy descendiente directa de españoles. Y la verdad que me da vergüenza, siendo descendiente directa de españoles, que hayan vaciado aerolíneas argentinas a través de Iberia, que se hayan quedado con todas las rutas, lo cual fue un robo a mano armada, y también el vaciamiento de YPF. De eso tengo vergüenza como descendiente de españoles. Y jamás le pediría perdón. Elisa... Digo, además hizo una denuncia hace 12 años. Sí, sí, sí. La tiene el juez Ariel Lijo y espero que se ocupe de desentrañar quienes se robaron YPF y Repsol. Porque estaba molesta con Lijo, no hizo lo que usted esperaba. Digo que esto se fue denunciado en el 2006. Estamos ya en el 2016. Diez años. Diez años de investigaciones, de aportes. Diez años de actas de asamblea de Resort diciendo cómo se retiraban de Argentina y los acuerdos con Kirchner. La verdad es que los jueces no quieren investigar. Y la verdad es que uno a esta altura... Yo estoy dispuesta a seguir luchando por la verdad hasta que no viva más. Entonces, se liberó, ¿no, Elisa, usted, en el sentido de que a veces antes guardaba cierta... Ahora dice todo... En realidad mi abuela me dijo un día a los 16 años que ella iba a cumplir 60. Dijo, no hay etapa más feliz que los 60 porque ahora digo todo lo que quiero. Como yo tenía 16 años, dije, ¿para qué voy a esperar a los 60? ¿Pero le tienen miedo en el gobierno? ¿No le dicen nada? O hay un bonolama que dice, ¿por qué dijiste esto? No, este es un presidencialismo con coalición parlamentaria. De modo que el presidente tiene sus decisiones y tiene que conseguir el consenso del parlamento. Nosotros no hemos aceptado cargos en el gobierno justamente porque somos representantes del pueblo de la nación. Ese es nuestro lugar. Yo represento a parte del pueblo de esa nación y estoy dispuesta a defenderlo. Y tenemos disidencias. Por ejemplo, yo dije, incluir a que funcionarios estatales puedan blanquear es un pacto de impunidad. Y bueno, se sacó. Ahora vamos a hacer incluir nosotros al Poder Judicial y al Poder Legislativo en forma completa. Porque lo que hay que entender es que volvió... ¿Y a los gobernadores? Y por supuesto. Pero que volvió la democracia. Ustedes vieron hoy que fue la ministra de Relaciones Exteriores. Y por primera vez en años hubo preguntas y respuestas, no discursos. En la Comisión de Presidencia. Se habló de todas las cuestiones internacionales, de todos los problemas. Y la verdad que empezamos un debate parlamentario al estilo europeo que no se hacía. Es decir, un minuto para la pregunta de los diputados, tres minutos para la respuesta, un minuto para la repregunta. Es decir, como aprendiendo la democracia de nuevo, porque estuvimos 12 años en que nadie sabía lo que se trataba y no se podía modificar una coma. Ahora, Carrió, usted dice, vamos a excluir a los gobernadores, a los jueces, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no viene de origen esa exclusión? Esa es una pregunta que le tienen que hacer al Poder Ejecutivo Nacional. Yo pertenezco al Poder Legislativo Nacional. Oye, usted estuvo, o no, hay cosas suyas en todo este proyecto, no hay nada suyo acá adentro. Le digo, por ejemplo, el sábado hablé con Frigerio. El tema de los funcionarios era muy controvertido. Es más, había un anteproyecto, y yo lo vi, lo tuve en mis manos, que no los incluía. Yo lo denunciaba por ser un pacto de impunidad. Porque el acuerdo entre la coalición cívica y el PROC, que es el primer acuerdo, el acuerdo que hacemos Mauricio Macri y yo, es el fin de la impunidad. Y sobre esto no hay nada que negociar. Carrió, hay algo que yo no entiendo. Le quería preguntar, ¿y por qué, digamos, porque si bien se pensaba que esto iba a estar excluido, el viernes, taxativamente Pragerai, sin que nadie le preguntara, dijo, no, los funcionarios están incluidos. No, no fue Pragerai. Yo sé que Abad y Pragerai no querían que queden incluidos los funcionarios. Es una batalla que ellos perdieron, y que en definitiva, sinceramente les digo, yo les hablo con la verdad, yo estaba en Estados Unidos, estaba por la cuestión de Venezuela, por la cuestión de Brasil, por las investigaciones de lavado, en la OEA, en el Departamento de Estado, es decir, estaba trabajando en Washington, de modo tal que me enteré por Radio Mitre. Y cuando me dijeron que estaban incluidos los funcionarios, yo dije, no, los funcionarios no pueden estar incluidos, eso es un pacto de impunidad. Ahora, este era un imposible fáctico, pensar que la coalición cívica, o yo, pudiéramos votar una ley que incluyera el blanqueo de funcionarios públicos, solo puede estar en la mente de un delirante, que no estoy diciendo que es Macri, sino de algún asesor. A ver, Mauricio sabe muy claro cuáles son los límites, los tiene claros. Si a veces algún asesor se quiere pasar de los límites, acá está la coalición cívica, estoy... A ver, pero los límites de quién, sus límites, o los límites donde se tiene que mover el gobierno. Los límites éticos de una sociedad que quiere salir adelante como república. Y esto no es negociable. Yo trabajé no para la candidatura de Mauricio Macri, sino que quise que el que sea electo dentro de Cambiemos sea presidente de la república, pero yo siempre, durante 20 años, trabajé para la república. Fui denostada por la república, criticada por la república, bajé a tener el 1,8% de los votos, por decirle la verdad a la sociedad, de modo tal que a esta altura de mi vida yo no negocio impunidad con nadie. Yo soy tribuno de la plebe, el presidente es el presidente. ¿Cuándo habla asesor? ¿Habla de alguien particular? No sé, porque la verdad que desde que estoy trabajando, desde que llegué, llegué ayer a la mañana, estoy en el Instituto Ana Aren, estoy con reuniones en este tema, pero ha sido un gran avance que el gobierno haya sacado, lo hablé después además con funcionarios sobre los que tengo confianza personal, y después de hablar con ellos, además hablé con alguien que a mí me da seguridad que es Abad, ¿no? Carrió, no, hay algo que yo no entiendo, a ver si usted me lo puede aclarar, de su relación con el gobierno, porque es como que usted, al gobierno, forma una coalición, digamos, cambiemos, es una coalición política que llegó al gobierno, es como que usted lo deja hacer al gobierno de Macri, o el gobierno de Macri no consulta, y usted después agarra la regla y le pegan los dedos. No. Y pero usted me dice, yo no tengo nada que ver con todo esto, me enteré y digo esto. Lo que pasa es que este proyecto lo nació en el Parlamento. No, está bien, pero eso es como que a veces usted aparece divorciada del gobierno y sale a criticarlo. No, no, pero a ver, nosotros no somos soldados de nadie. Ustedes en este programa criticaron el estalinismo, criticaron que el Congreso sea una escribanía. Muy bien, señores, en la República el Congreso no es una escribanía. El presidente puede mandar un proyecto a nosotros. No, pero por supuesto, pero se supone que si usted forma parte de la coalición del gobierno, tiene que formar... Mire, yo soy republicana. Creo en el debate parlamentario, creo que salen mejores leyes cuando todos participan. Acabamos de sancionar otras leyes con la colaboración, salvo el Frente para la Victoria, que obviamente no quiso ni la gente encubierto, ni al colaborador, porque quieren la impunidad. Pero en las otras leyes, miren, ha mejorado tanto el Parlamento. Se modifica, se logra el consenso. Así que la diferencia de opinión forma parte de la democracia. Yo formo parte de este gobierno. La coalición cívica forma parte de este gobierno, pero no ha aceptado cargos. ¿Y soledad de libertad? Yo tengo toda la libertad del mundo, porque a mí nunca me financió un empresario. Nunca dependí de un medio de comunicación, ustedes lo saben. Nunca pedimos nada a nadie, ni siquiera un favor de una jubilación. En consecuencia tenemos la absoluta libertad y dignidad para defender los intereses del pueblo de la nación a los que representamos. ¿Se siente fiscal de la República? No, nunca lo fui. Tuve que ser fiscal cuando ningún fiscal tenía el coraje de ser fiscal. ¿Y ahora cambió la justicia? En algunos casos sí, yo ahora estoy concentrada en la lucha contra las mafias en la Provincia de Buenos Aires. Elisa, ahora... Son diez veces mayores que las mafias federales. ¿Qué es o cuáles son las mafias en la Provincia de Buenos Aires? Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, connivencia entre intendentes, personal político, políticos metidos en el narcotráfico directamente involucrados, fiscales involucrados en el narcotráfico, la Procuradora General que encubre a fiscales que encubran el narcotráfico, María del Carmen Falvo, estoy concentrada en el nudo de la corrupción más terrible de la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina no va a salir si nos resuelve la cuestión de la enorme mafia que domina la Provincia de Buenos Aires y me parece que es la mayor colaboración que uno hace en silencio al gobierno, que yo tengo muchas esperanzas, de María Eugenia Vidal, aunque me sorprenda que lo hayan designado a un hombre tan ligado a Lorenzetti y tan ligado al presidente de Boca como Ferrari. Porque vamos a... es el nuevo ministro de Justicia. Es el abogado de... Que viene de Francisco de Narváez en la política. Sí, pero asiste cada dos días a la corte a hablar con Lorenzetti y es el abogado de este señor. ¿Cómo se llama ese señor? El de Boca. El presidente de Boca, Angelici. Sí, Angelici. Y digamos, ahora queríamos hablar de Lorenzetti, pero quería terminar... No, 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 lo que quiero decir es que yo puedo colaborar en esto. Que no quiero nada, que no queremos nada, pero que hace 20 años defendemos los mismos principios y que nada nos va a mover. Que apoyo al presidente Macri, que lo ayudo al presidente Macri, que converso con el presidente Macri y a veces no hablo con el presidente Macri y después hablo con el presidente Macri, que es una relación natural con una persona que no quiere nada, solo quiere la República. Y es muy difícil a veces para los políticos hablar con personas que no quieren nada, solo la República. ¿Usted le molestó cómo se manejó él con el tema de la plata, los 18 millones que tenía en el exterior o el caso de los Panama Papers? Mire, en el primer caso, esa cuenta estaba, la primera cuenta que aparece de los Panama Papers, yo salí, pedí la prueba, estaba declarada por Franco Macri y salí a defender. De lo demás, que lo explique el presidente, porque yo nunca tuve una cuenta en el exterior, él tiene que explicar por qué tuvo una cuenta o la tiene más. ¿Lo sorprendió ese asalto en el patrimonio de Macri? Es una explicación que la tiene que dar ante la sociedad, ante la justicia, el presidente de la Nación. ¿Pero para usted él tiene que dar una explicación? Obviamente. ¿Él tendría que explicar bien exacto? Todos tenemos que explicar todo. Porque, digamos, esto está atado al primer tema que hablábamos, ¿no? El tema del blanqueo, digamos, que participe en los funcionarios. Por mucho cuando apareció imprevistamente eso, dijeron, bueno, esto lo ponen para blanquear cosas actuales funcionarios y le dan un chambuí al kinderismo y a Cristina, fenomenal. Lo desconozco. Pero en ese caso nosotros no vamos a ser cómplices. Creo que finalmente ganó la línea del gobierno correcta, que es la que sostenía que estaban excluidos los funcionarios. Esto está abierto al Parlamento, así que serán excluidos también los legisladores y los jueces y otros funcionarios. Y yo quisiera que se amplíe también a los contratistas del Estado y a concesionarios. De modo tal que, como Cristóbal López, también queden incluidos. Claro, porque, digamos, si uno lee el proyecto, o está hoy en la situación que hoy está Cristóbal López, entra en blanqueo. O sea, esos 8.000 millones... Pero ya se dio un gran avance en el sentido de que fueron excluidos los funcionarios, porque la otra norma era directamente inmoral. Y esa batalla se ganó. Entonces, las batallas se dan por pasos. Y esta batalla se ganó, y vuelvo a rectificar, Alfonso estaba por la posición de no incluir funcionarios, Abad estaba con esa posición, y finalmente... O sea, la jefatura de gabinete estaría en la posición que finalmente... Desconozco porque no estuve en la Argentina. Es decir, yo me enteré por la radio y dije no. Pero esto era obvio que iba a decir no. A ver, ¿a quién se le podía ocurrir en la Argentina... Bueno, a alguien se le ocurrió. ...que yo pudiera decir sí a que los funcionarios blanqueen dinero? ¿A quién? Después de 20 años. Es un imposible. Además no resulta para nada lógico. Y creo que dañan al presidente. Porque estos asesores, que creen que pueden hacer algunas cosas sin límite moral, dañan al presidente y me obligan a mí a ponerme un límite, que en realidad, si se hablaba antes, se sabía que no. Bueno, entonces me da la razón a mí cuando yo le digo que... Esto es lo mismo. ¿Quién es cámara de origen cuando se vota impuestos? Acá y en todo el mundo. Esto tuvo origen en el sistema parlamentario inglés. ¿Quiénes son los que votan impuestos o eximen de impuestos la cámara que representa al pueblo? Justamente para sacarle a los lores. Pues bien, si tiene reforma impositiva, la iniciativa es de diputados. Y no hay que alterar la constitución. Ves que nos da la razón, no estamos equivocados cuando dijimos recién que lo quisieron mandar por el Senado, por la negociación con los gobernadores, como era el tema de coparticipación, le buscaron la vuelta, después apareció usted diciendo... Hay que... Miren, mi rol es hacer respetar la constitución, porque es lo que juré respetar. Yo nunca juré por Dios, siendo que Dios es lo que más amo y por lo que estoy acá. Nunca juré por Dios, pero sí juré respetar la constitución. Elisa, y estos límites que usted le pone de alguna manera al gobierno de Macri... No alteran la relación. ¿Es un dolor de cabeza para Macri? Porque la lectura política, todo el mundo la está esperando usted para que hable. Yo he sido un dolor de cabeza para mis padres, para mis... Yo he sido un dolor de cabeza para todo el mundo desde que nací. Así que el que hace acuerdos conmigo sabe que soy un dolor de cabeza, que a veces les viene muy bien para ganar elecciones. Bueno, está claro que usted creó... Cambiemos, ¿no? Pero también es cierto que tengo una muy buena relación con el presidente de la nación y que tenemos... Yo por lo menos tengo afecto sincero y también lo tengo con María Eugenia Vidal y queremos ahora... Esto es lo que hay, ¿eh? Habló el tema de Blanqueo con él, porque... Le digo porque Frigerio el fin de semana dijo... No, Elisa Carrió tuvo una reunión con Macri para hablar de este tema. No. ¿Saben qué? Cuando yo hago todo lo privado es público. Así que si yo hubiera tenido la reunión, la digo. Jamás la inclusión de funcionarios. Yo estaba... En nuestra propuesta de gobierno está claro que nosotros queríamos eliminar renta mundial, ¿eh? Que queríamos que vuelvan los capitales. Que quería que si era inversión en capital productivo pudieran ingresar incluso sin ese 10%. Si invertían, por ejemplo, en industria alimenticia. Nosotros queríamos el regreso del dinero de muchísimos argentinos que habían sacado su dinero del país porque le iban a tocar las cajas de seguridad, etc. Pero lo que sí teníamos muy claro es que la regla de anticorrupción y transparencia se jugaba a tu cur. Es decir, que ningún funcionario podía utilizar este mecanismo, ni lo podía hacer ningún contratista del Estado, para blanquear el robo. No lo vamos a hacer ahora, no lo hicimos antes, no lo vamos a hacer nunca. Y además no necesitan nuestros votos. El gobierno realmente no me necesita. Somos solo cuatro diputados nacionales porque hemos entregado todo para que haya república. No, como que sí, necesita que se calle la boca y no lo critiquen el gobierno. Pero creo que hay millones de argentinos que sí quieren mi voz. Desde hace mucho tiempo, aunque no me voten. Ahora, Carrió, voy a aprovechar que hoy me está dando la razón, que es un hecho inédito. 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 Encanta pelear con Roja, además. Pero voy por el otro tema. Porque me molesta cuando hablan con los productores y no me miren. No, la estamos mirando, hoy la estamos mirando. Manrique hoy no habló. Eso de que Manrique se calle me parece divino. Te amo, Manrique. No, a ver, quiero volverse con usted, Marge, porque yo le dije hay un divorcio con el gobierno, usted me dice que no, pero usted misma dice, ¿a quién se le pudo haber ocurrido que yo iba a aprobar la exención para los funcionarios? O sea, ¿qué hay con algunos sectores del gobierno, algún divorcio con usted? No, no hay divorcio. Miren, la democracia, a mí me encanta debatir. No tienen que entender como un enojo. Hoy se debata en el Parlamento. Hoy había posiciones distintas. Debatir es la democracia. No debatir es la dictadura. Acá no hay más dictadura. Acá va a haber república. Y hay discusiones en el seno del propio gobierno. Porque las discusiones, miren, antes, cuando había política en serio en la Argentina, los grandes líderes discutían, debatían, Lisandro, Alem, etcétera, esto enriquecía a la patria. La patria murió cuando se dejó de pensar, cuando se dejó de debatir y cuando lo único que se buscó es la pelea y la confrontación. Los que matan la patria son los morenos. Los que matan la patria son los que ponen el revólver sobre la mesa. Los que matan la patria son los que ordenan votar sin que nadie pueda pensar. Los que matan la patria o las matan a la patria son las que usan la violencia y el escrache como Ede de Bonafine. Los que reviven la patria son los que le dan debate, república, discusión y afecto. Ahora, Elisa, digamos, esto lo digo yo, ¿no? Su presencia en Cambiemos, además de haber sido la estratega de ese bloque político. Yo creo que lo hace bien. No, no, está bien, pero es como un salvoconducto de honestidad para Macri. No, pero Mario Negri ha tenido la misma posición y el bloque radical y la mayoría del PRO también, ¿eh? Está bien, pero digo, y cuando usted critica, dice, porque está objetando la moralidad del presidente. No, 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 miren, yo quiero que Mauricio Macri sea un presidente ejemplar. Y voy a luchar porque así sea. Porque creo que muchos argentinos que luchamos demasiado para que haya república nos merecemos eso. Ahora, vio que el Frente para la Victoria están trabajando, digamos, a ver, la oposición en cualquier país del mundo quiere llegar al poder y si lo pierde volver. Ahora, el Chino Navarro dijo algo que están trabajando para evitar la reelección de Macri. O sea, están trabajando para... Yo trabajo para que sea un presidente ejemplar y pueda reelegir. Le decía esto de... Pero trabajo a mi manera. Yo creo que esa, ese, creo que es de Ladia Blasquez, ¿no? A mi manera. Esa, esa. Escúchenme. No, le decía eso porque, por ejemplo, estuvo... Gabriela Miquita hizo declaraciones en el diario La Nación. Vio que ahora tiene un canal de televisión en el diario La Nación. Y dice, bueno, Elisa Carrió es inmanejable. No, no hablo mal de usted, pero... Yo quiero contestarle algo a la vicepresidenta, que es mejor que haga silencio conmigo. Porque lo que nos diferencia es que yo jamás hubiera designado a llegar ahí. Y ella lo firmó. Y esta es una diferencia moral importante. Entonces, la colaboración es que yo jamás hablé mal de Gabriela. Pero que no digan que soy inmanejable. Soy una persona inteligente, razonable, pero hay principios que no entrego. Porque la conciencia no se entrega por un cargo. Uno que la... Yo jamás hubiera entregado mi conciencia para ser vicepresidente. Y hubiera puesto mi renuncia antes de designar a un delincuente como Echegaray. Esta es la diferencia. Y es una diferencia que tiene que ser al menos tolerada por la señora vicepresidente. Yo le pido que yo no voy a hablar nunca mal de ella. Pero le pido que nunca más hable mal de mí. Y se lo digo con absoluta claridad. Porque esta superficialidad del trato con una persona inmanejable me tiene cansada. Y les voy a explicar por qué. A ver. Porque la formación, el estudio, la preparación académica, la experiencia, el reconocimiento internacional. Y llegar a la Argentina. Para que personas, de las cuales uno no puede calificar, ni en conocimiento, ni en moral, ni en muchas otras. Vigan a decir que Arrió es inmanejable. Esto me lo decía mi papá cuando me fui de mi casa y tenía dos años. Ahora que a los 60 años me digan la figura moral para llegar al poder y después de irmanejable cuando llegan, no lo tolero más. A ver, señoras y señores, no los tolero más. ¿Y la desfavoro de Gabriela en el sentido? Estoy colaborando porque sé quién es y la quiero. Pero trate de no excederse. Porque yo estoy llegando a los 60, en eso sí. Y me parece que es una falta de respeto. Y creo que en esta historia de 20 años, posiblemente yo me jubilo a fin de año, me han faltado demasiado el respeto. Demasiado el respeto. Todos y todas. No ha habido un solo caso de denuncia de discriminación contra mí. Hubo solo burla. Pero se terminó el juego. Carrió... Se terminó la superficialidad de las apreciaciones, porque como soy capaz de callar, soy capaz de tirar una trompada. Digo verbal. No me provoquen más. Yo creo que lo va a compartir, Marcelo, conmigo. A usted la conocemos, como muchos políticos de Estado. Yo creo que muy pocas veces la vida molesta como en este momento. Por las cosas que está diciendo de Miquetti. Lo cual creo que nos sorprende. Está potente, tiene muy buena relación. No, yo la quiero muchísimo. Mírese después por televisión la repetición y va a ver lo enojada que estaba. ¿Sabe que yo no estoy enojada? ¿Saben una cosa? Que tengo un dolor profundo. Un dolor, como quieras llamar. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque siempre me usaron. Porque hablan maravillas de mí en campaña electoral. Y después te desprecian. Y uno se tiene que callar muchas cosas. Por el bien de la república. Se tiene que callar demasiadas cosas. Para que esta Argentina pueda tener una república. Así que no voy a romper. Pero traten de tener alguna consideración. Por personas más formadas, más preparadas. Con mayores principios y con mayor dignidad. Aunque sea por ser más grande. Elisa, ¿vamos a ver qué están diciendo las redes sociales? Porque me parece que están a full, ¿no, Marina? Están a full las redes sociales. Estaban desde el comienzo del reportaje. Y en este último tramo, bueno, la verdad que muchísimos comentarios y muchísimas preguntas. Vamos a ir con lo que pasaba hace un minuto nada más. Antes de que Elisa Carrió comenzara a hablar de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Llegaban preguntas que tenían que ver con el primero de los temas que tocaban. Que era el blanqueo de capitales. Por ejemplo, la que manda Natalia. Quería preguntarle a Carrió, ¿qué hacemos con los gobernadores, jueces y legisladores en el blanqueo? Lo vamos a incluir. O sea, usted lo va a proponer en el Parlamento. Y lo vamos a ganar. A ver, ¿tenemos otra? Tenemos otra pregunta, sí. Le pregunta Gonzalo. Se pregunta si puede resurgir Cristina como candidata. O si Carrió cree que la carrera política de la expresidenta está ya terminada. Hola, tengo demasiado trabajo para pensar en Cristina. ¿No la extraña? No. Pero yo no extraño a nadie. Yo amo a mucha gente, pero no extraño a nadie. Elisa, hoy, bueno, uno de los temas del día es nuevamente el tema de Lázaro Báez, ¿no? Casanelo. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Usted estuvo un tiempo afuera? Un poco corto, habrán sido diez días. Bueno, la verdad que lo felicito a Guiñasque. Es un periodista de alma. Cuando yo veo a esos jóvenes, que conocí jóvenes, porque está bastante viejo, ahora tiene treinta y pico. Pero uno los conoció de 19 o 20 años. Es joven, pero además tiene unos kilos de más y aparenta. No, no es lo que dice porque mucho no me lo toque a Guiñasque. Y la verdad que es impresionante esa vocación. Cuando yo digo que veo todos esos chicos trabajando por la verdad, cuando veo ahora muchos nuevos dirigentes, muchos diputados y diputadas jóvenes, presidiendo comisiones y introduciendo modificaciones, hoy estaba orgullosa. Hoy estaba tan feliz en la Cámara de Diputados y sabe que yo era de las más viejas, pero me iba dejando, parecía que me iba, dejando una Cámara como cuando yo entré con gente de treinta y pico, de cuarenta, brillantes, tratando, presidiendo comisiones. Yo que pensé en algún momento que se estaba muriendo ese Parlamento al que yo amaba, la verdad que yo felicito a Las Pinas, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos. Hoy estaba una chica, una diputada de Jujuy, presidiendo la Comisión Penal y uno los ve y se ve antes. Y además los ve debatiendo, incorporando, con tolerancia, con respeto. Es una maravilla. La Cámpora parecía una nueva generación de políticos. Sí, pero ahora hay consenso. Si ustedes saben que hasta la propia gente de la Cámara de la Cámpora se siente muy bien, porque claro, ellos proponen algo y se lo aceptan. Ellos pensaban que la lógica de la política era la obediencia, era como una dictadura militar, era la misma lógica. En cambio, ahora se dieron que la lógica de la democracia... Yo creo profundamente en el Parlamento y creo que cuando intervienen todos los legisladores y la pluralidad de opiniones, salen mejores leyes que cuando las hacen solo los técnicos del Ejecutivo. Así que yo creo que cada vez este gobierno va a mejorar, pero este Parlamento está mejorando aceleradamente. La presidencia de Monzó en esto es ejemplar en el sentido de garantizar la tolerancia. Yo estoy muy, muy contenta. Pero Elisa, con respecto al tema de Lázaro Báez, ¿usted piensa que esto tiene que subir a Cristina? O sea, el hijo de Leandro Báez, en su carta, lo planteó. Pero dijo lo obvio. A ver, en el año 2004, 2004, marzo, dijimos, el cajero de Kirchner es Julio De Vido, el empleado de Kirchner, de Austral Construcción, es Lázaro Báez. Ha pasado 12 años. Era un empleado. ¿Y por qué la justicia vio que primero Casalero dijo, no, en esta causa no está Cristina? Porque la justicia está ciega. Pero ahora la gente se dio cuenta que no era yo la denunciante, sino los fiscales que no actuaban y los jueces que no hacían justicia. Igual, Julio De Vido, yo creo que va a tener que estar agradecido eternamente a Cristina por el regalo político, entre comillas, de haberle dado la impunidad de ser legislador. No creo. Va a terminar preso por toda la vida. Y yo me voy a ocupar hasta el último día que ese hombre pague con justicia todo lo que le ha robado a la nación. Cada uno y todos. Miren, si algo, no se voy a perder, cualquiera sea el gobierno, es la paciencia para encontrar justicia. Y vamos a hacer una gran reforma agraria. Porque todos quieren ser oligarcas. Miren, es muy gracioso porque los políticos trataban de oligarcas. Reforma agraria, imagino. Es muy gracioso porque siempre yo me di cuenta que los nuevos ricos, los ladrones, querían tener estancia porque en el fondo ellos detestaban a los que amaban. Entonces lo primero que hacen, ustedes ven diputados, gobernadores, ellos quieren ser ganaderos, no lo van a hacer nunca porque se imaginan, por ejemplo, como se llama el jefe de los sindicalistas, Moyano con cara de ganadero no le da. Ahora, todos compraron campos y esto es lo bueno. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires ya tenemos detectados no sé cuántos campos, como se detectaron en Santa Cruz. Yo creo que son tantas las miles de hectáreas que han comprado gobernadores, presidentes, legisladores, que vamos a repartir de nuevo la tierra para los argentinos. Y esto va a ser maravilloso. Por ejemplo, ¿quiénes detectaron? Uno, acá hoy denunciamos... Ah, eso sí les puedo dar con una buena primicia. A ver. Porque creo que sale mañana en el diario El Día, ¿no? Hicimos la denuncia contra Daniel Scioli y sus testaferros, y faltan otros. ¿Y en qué, digamos? En una fiscalía, en La Plata, calladamente, pero bueno, creo que se filtró algo y estamos con los testaferros de Daniel Scioli. Pero, digamos, ¿qué han detectado? Eso, campos, bienes. Estamos muy cerca de todo. Y donde se está muy cerca, solo falta que actúe de una vez por todas, Servín y de Cubría, es en la autoría intelectual del trickeprimen de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández va a terminar preso por ser el mayor criminal de la nación. Están todas las pruebas. Están todos los testimonios. A lo mejor, el presidente de Boca, que es amigo de Servín y de Cubría, le pueda decir que haga justicia. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Cómo se llama ese señor? ¿Se lo vamos a anotar? ¿No puede nombrar? Es porque no existe. Bueno, tenemos que una pauta. ¿No le tiene fe a Servín y de Cubría a usted? La quiero. Esto no quiere decir que tiene el deber de hacer justicia, porque quien estuvo comandando el narcotráfico ha matado a demasiados chicos y a demasiada gente, como para que no haya justicia. Elisa, usted mencionó a Julio De Vido como el cajero, el máximo cajero. Pero la pregunta de Cristina, en el tema Lázaro Valls, ¿también tiene que estar por lo menos investigada? Obvio. En la denuncia nuestra por asociación ilícita a partir del 2007, ella está nombrada como partícipe necesario. Ella también está imputada en la causa por asociación ilícita, porque es partícipe necesaria y jefa de la asociación a partir de la muerte de, ¿cómo se llamaba el marido? Néstor. Néstor. Carrió, vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de su amigo el Papa. No voy a hablar del Papa, se hable demasiado. Y de Lorenzetti, porque todo el mundo está pendiente, ¿qué va a decirle esa Carrió de Lorenzetti? Bueno, hacemos la pausa. Hacemos la pausa y volvemos. Está Elisa Carrió, ¿eh? En privado dice lo mismo que en público. Sí, sí, así que no hay ningún secreto, ¿no? Bueno, Elisa, no quiero hablar del Papa, pero Ebe Bonafini estuvo el... Fernández Díaz hizo una crítica muy fuerte, dijo, le dio una tribuna internacional a Ebe Bonafini contra el gobierno. Bueno, esa visita habla del Papa. ¿Por qué? Porque hay otros que dicen, por ejemplo, Mames, que estuvo... Hay una regla evangélica que dice, aléjate del mal. No vaya a ser que te domine. Es una regla, ¿no? Se supone que el mal no tiene que dominar al Papa, ¿no? Aléjate del mal, yo estoy hablando de una regla evangélica. Nada más. Me hubiera gustado... Pero hay otra que dice, ponga la otra mejilla, ¿no? Sí. Creo que con perdonar basta. Yo doy... Yo siento como cristiana... Que cada vez quiero más a mis govispos, a los de acá. A los que tienen que bancarse la humillación... De que haya personas más relevantes que ellos... Hablando en nombre de Roma. Me parece... Me hubiera gustado, dijo usted, y quedó inconcluso. Sí. Que estuviera el Papa con Arancedo, por ejemplo. Y con todos los obispos argentinos que están trabajando en todas las provincias. Yo lo quiero mucho al Papa. Y quizás, como cristiana, estoy... Profundamente perturbada. Por eso no quiero hablar más. Como política, tengo claro lo que está haciendo. Que es haciendo una interna dentro del PJ y promoviendo a gente violenta. Como cristiana, tengo un inmenso dolor. No sé por qué. A lo mejor estoy más conmovida que otros días. Pero me parece que la sociedad también tiene que saber... Que uno, que es muy fuerte, también llora. Llora porque a Dios no lo ayudamos. Llora porque otros te usan y después te tiran. Llora porque te destratan. Ahora tengan la seguridad que nada va a conmover ni mi fe en Dios y en Cristo, ni mi fe en la República. Y que no haya agravio ni superficialidad que me pueda afectar en la necesidad de sostener este gobierno para que continúe la República. Porque si la hicimos nacer, es para que crezca, no para que se destruya. Igual, perdoná, Marcelo, me suena fuerte lo que dijo, ¿no? Que el Papa divide en el peronismo para generar violencia. O yo lo entendí mal. Esa es mi lectura política. No, pero te digo, es raro que un Papa genere violencia. Esa es mi lectura política. Pero mi dolor no es por mi lectura política, porque de hecho muchos papás hicieron lo mismo. En todo caso, mi dolor tiene que ver como cristiana. Porque uno sufre como cristiana y sufre como amiga, como en el caso de Gabriela. Uno sufre como amiga. Y en el caso del Papa, uno sufre porque lo ha amado, porque lo ama. Y no lo entiende. Nosotros los cristianos no entendemos lo que está haciendo el Papa. Y muchísima gente está consternada, no entiende. No entiende. ¿Qué ven el Papa? Porque el Papa fue criticado duramente por el anterior gobierno. Ay, mira, que se ocupe. Cristina lo ningunió, ni él lo mencionó. No, no, y Ebe Bonafini, bueno, lo insultó, le dijo de todo. Eso no importa, porque eso se perdona. El tema es que después hablan en nombre de él. Cuando yo lo veo a Moreno hablando en nombre del Papa, que puso un revólver. ¿Qué lección de paz nos dan? Pero yo no quiero hablar más de eso. Miren, yo voy a seguir luchando contra la corrupción. No quiero hacer un espectáculo público. Pero me parece buena esta entrevista. Solo siento eso, ¿no? Está el grado de reconocimiento fuera del país hacia todo lo que hicimos, hacia mi persona. Y cada vez que llego a Buenos Aires, o cada vez que subo un poco en las encuestas, empiezan a pegarme de todos lados. Como si mi demolición fuera el objetivo común que persiguen todos los políticos, incluso los que son amigos tuyos. Por eso yo prefiero el 1,8. Prefiero que me quieran menos. Para que no me peguen tanto. Una vez que subo el otro día me dijo, María Eugenia Vidal, pero vos sabés que estás muy bien en las encuestas. Debes saber. No, le digo, yo no manejo encuestas. Y ella me dijo, yo te las doy. Estábamos cenando en Washington. Muy bien, con gente del BID, con amigos míos entrañables de toda la vida, Perina, etc. Y me dijo, te las doy. Y yo le dije, no, me abruman. Cada vez que estuve muy alta en la imagen pública, hay como una obsesión por destruirme. Y creo que no me da el físico ni la salud para seguir resistiendo eso. Ahora, ¿cómo, digamos, más allá de su opinión sobre el Papa, lo que está haciendo, evidentemente hay la relación Papa-Macri, sería mejor que fuera más armoniosa? La verdad, ¿cómo se logra eso? La verdad que creo que es armoniosa, creo que va a haber una vía por María Eugenia, Vidal, creo que es la relación que hay que tener, que es correcta la relación que tiene Macri con el Papa. Lo que no es correcto es la relación en exceso que tiene Macri, por ejemplo, con el Caballo Suárez, que es un sindicalista tan comprometido con el narcotráfico, claro, que tiene él. El exceso es del Papa. A mí me parece muy bien que haya, si yo fuera presidente, mi relación con el Papa, esta no es una teocracia. Yo puedo ser cristiana, soy católica, creo en la Eucaristía diaria, pero hay que ser pluralista. Yo no tengo por qué tener una relación tan estrecha con el Papa. Yo tengo que ser respetuosa de todas las religiones. Así que creo también que hay una obsesión a ver qué dice el Papa. La verdad que a mí no me importa lo que dice el Papa de la cuestión política argentina. Sí escucho al Papa cuando me habla como cristiana, como católica, cuando me habla del mundo. Ahí lo escucho. Ahora, cuando se me pone a reírse con E.B. Bonafini, yo esas payasadas no veo. Gracias a Dios. Carrió, tenemos que ir cerrando. O la TV, yo para eso la veo a la reina de Holanda. Yo para ver un buen espectáculo público la veo a Máxima, que es lo mejor que tenemos en Europa. Porque prefiero eso, que es divina, que tiene buenos modelos, a ver la E.B. junto con el Papa. La verdad que cambio. Usted haga sapi. Vamos a hablar, bueno, mucha gente está esperando para hablar de este tema. Sí. Uy, qué va a decir Lorenzetti, usted estuvo en Estados Unidos, estuvo investigando. Mire, la justicia está actuando, la justicia nacional está actuando, se está investigando. Ya el juez, creo que el fiscal Ramiro González, creo que se llama, está requiriendo sobre los graves ilícitos de marcha y de Kregel. Hoy ha habido una presión inadmisible. Ustedes saben lo que pasó, es muy gracioso. Es tanta la presión que ejerció Lorenzetti sobre la asociación de magistrados, que recondo, que me quiere muchísimo. Me mandó una carta, que él se la escribió Lorenzetti. A renglón seguido yo lo escribo. Apusándolo a Lorenzetti, ¿no? Pero sí, pero le mando yo un beso, porque cada vez que tienen un problema, los jueces independientes me llaman. Y entonces me llama y me dice, vos entendés lo que es el poder. Señor, te pido perdón. ¿Y saben qué? Yo lo perdono, recondo. Ahora, qué papelón. Un presidente de la corte que altera la carta de los jueces, que presiona a las asociaciones de magistrados, que esconde su familia o parte de su familia, que esconde su patrimonio, que esconde a Marchi, que ya está imputado, que tiene bienes en de largo, y díganme, fue presidente de la corte. La verdad, miren, recondo, te mando un beso, pero ¿sabes qué? Si sos juez de la nación, bancate, porque cuando tuvieron que defender la independencia de la justicia, no contaban con Lorenzetti, que pactaba con Giannini, sino que contaban con mi palabra, para defenderlos a ustedes. Noche de pase de factura, Ricardo. Yo lo quiero, recondo. Si después me llaman desesperado, Lilita, ¿qué hacemos? Pero ahora me tienen que retar porque se los ordena Lorenzetti. O sea, digamos, su principal oficial Lorenzetti, ¿cuál es? Porque, digamos, ahí sí hay un ruido, porque el gobierno dice, uy, él se agarró otra vez, dice, ¿qué va a decir? Porque ellos tienen buena relación con Lorenzetti, Mac. Yo no tengo mala relación con Lorenzetti. La verdad es que yo tengo, yo no tengo mala relación con Cristina Kirchner. Yo no tengo mala relación, no se trata de mala o buena relación entre buenos y que nos llevamos bien o nos llevamos mal. Ruido o no ruido. Se trata de hechos y de delitos que se cometen o no se cometen. Y acá hay personas que cometieron delitos y tenemos el derecho a perseguirlas. Y hay jueces que tienen, que están en cursos en mal desempeño y lo podemos hacer. De modo tal que yo no me manejo, a ver, si yo tengo que denunciar a alguien, no me fijo si es mi amigo o no. Lo denuncio. Y a Lorenzetti, digamos, usted lo denuncia, ¿por qué? Por enriquecimiento. Por corrupto, sí. Pero desde hace mucho tiempo. O sea, ¿y cómo avanzó esa corrupción? A ver, muchachos, ¿qué corrupción? Ustedes estaban acá cuando Lorenzetti pactó con Zannini entregar la constitucionalidad de la ley de medios a cambio de la caja del Poder Judicial, ¿sí o no? Cuando yo anuncié ese pacto. De acuerdo, usted se tocó acá. ¿Se acuerdan cómo salió el fallo? Sí, sí. ¿Se acuerdan cómo salió el fallo? Cuando se declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Y cuando estaban en la reunión, en el interior del acuerdo, Maquia, Fayt, pensaban que estaban los cuatro votos. Y en un momento los engañó, hasta sus propios compañeros dijo, no están los cuatro votos, están para el otro lado. Voy a votar por la constitucionalidad. Este es el señor Lorenzetti. Ahora, Elisa, usted, digamos, además de esta denuncia de corrupción que usted está investigando... No, está investigando la justicia. La justicia, sí, correcto. Por denuncia de Moner Sanz. Pero digo, usted también... ¿Sabe cuál es el problema de los jueces con respecto a Lorenzetti? Les voy a explicar. Lorenzetti es el que designa a los empleados. Muchos de los empleados que están en la justicia son hijos de jueces o parientes de jueces. ¿Sabe quién le designa a los jueces? Lorenzetti. ¿Ustedes saben que la hija de Hayton del Lonasco es secretaria de la Corte designada por Hayton del Lonasco? En el Poder Judicial entra la forma y la judicial. Entonces los jueces que necesitan la designación de Lorenzetti para un hijo o para alguien... Lorenzetti, ¿ustedes saben que por acordada de la Corte todos los jueces y empleados pagan para el mejoramiento de la justicia un plus que lo maneja Lorenzetti? ¿Y saben que no pagan impuestos a las ganancias porque Lorenzetti lo decidió? Es decir, que todos los argentinos pagamos impuestos a las ganancias, menos lo que decide Lorenzetti. Pero Lorenzetti les cobra a los empleados y a los jueces una caja propia que es para el mejoramiento de la justicia. ¿Esto es delito o no es delito? ¿En qué país estamos? ¿Sería algo parecido a Zabatela con sus seguidores? ¿Le cobraba el 10%? Es algo parecido. Para su caja. Aparte del Comité de Inversiones que lo maneja su gente. Marchi es su testaferro. Lo sabe todo Rafaela. Ahora, si dentro de 10 años me dicen, Carrió tenía razón. Mire que Carrió tenía razón, les digo una cosa. Viajen a Rafaela, pregunten quién es Marchi. Yo hablé con la esposa de Marchi. ¿Y qué le dijo? A ver, lo que es obvio en Rafaela, ¿por qué no hay ningún periodista que vaya a Rafaela? Porque nadie quiere tocar a Lorenzetti. ¿Por qué no quieren tocar a Lorenzetti como no querían tocar a Bebido? Porque yo en este programa, Bebido, no lo podía tocar en el 2004, muchachos. Ahora, siempre, siempre te lo... Sí, la verdad que con vos no, porque no estabas. Ah, después el otro se corrió, ¿te acordás? Yo me hago cargo por mí solamente. Tenés razón. Y Daniel Santoro, el reconocimiento, ¿eh? Daniel Santoro, el reconocimiento. Porque ese periodista sacó siempre. Ese periodista... Fíjense, mira que todo... Dentro del periodismo ha habido muchos periodistas, entre ellos ustedes, pero muchos periodistas que se han jugado la vida durante esos 12 años. Elista, pero volviendo a los... Por eso a veces los cubro, y digo cosas que ellos no pueden decir para que ellos repiten. No, le quería preguntar esto, porque se lo escuché, y creo que fue en este mismo programa, que usted piensa, o por radio, no me acuerdo, que Lorenzetti además busca ser presidente, o sea, busca condicionarlo a Macri para... Mira, yo no quiero hablar más de Lorenzetti. Al presidente le molesta que yo hable de Lorenzetti. Lo peor es que el tiempo me va a dar la razón. Y cuando me dé la razón, va a ser tarde para Macri. Carrió, bueno, llegamos al final, pero le vamos a anticipar como... Porque usted estaba contenta cuando la nata en Pepecela... Yo no sé por qué me hicieron llorar. ...la imitaban, la imitaban a usted, no tenía problema. A ver, también si yo no veo televisión. Bueno, le gustaba. Vamos a ver si... Vamos a aflojar un poquito, vamos a ver si le va a gustar como la va a imitar Tinelli, Marina Tinello Zayla. ¿Quién es mi imitadora? A ver, contame. A ver, Marina, ¿cómo es? No solo quién es la imitadora, sino con quién comparte imitadora, Elisa Carrió. Una es Gabriela Michetti. Va a compartir imitadora con Gabriela Michetti. Un lindo programa para plantear esto. Yo la quiero mucho, Gabriela. Bueno, a Vidal la quiere. Con Vidal también va a compartir imitadora. Va a compartir imitadora con Cristina Fernández de Kirchner. Y con... Esta le va a parecer insólito a Carrió. Con Vicky Cipolitakis. Fátima Flores va a ser estos cinco personajes. Le toca ser Elisa Carrió. ¿Carrió le gusta que la imiten? ¿Le gusta? ¿Te divierte o...? No, no lo miro, pero me divierte lo que me cuentan. Bueno, Carrió, yo no sé si el guionista tenía en mente, si ya la veía venir con lo que iba a pasar hoy, porque lo que están preparando para Carrió en gran cuñado es bastante parecido a lo que vimos en esta mesa. Dice que va a estar una Carrió enojada, harta, fastidiosa con todos, con propios y con ajenos adentro de la casa de gran cuñado, y que va a ser una líder temida dentro de la casa. Sí, como es en la actualidad, ¿no? Va a ser el terror y que, ojo, va a andar desconfiando de todos, a todos los va a señalar con una muletilla, diciéndole que son Lázaro Báez. Uh, bueno. Ahí está, Elisa. Ya le anticipo a Marina, ¿no? ¿Le gusta? ¿Es una campaña de desprestigio? ¿Quién la pagará? No sé. Porque nunca me enozco. O sea, usted piensa que se va a usar el humor para desprestigiarla. Así es. El tema es quién la paga. Bueno, vamos a ver. Elisa, gracias, ¿eh? No, 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 no. Por lo menos lo sabe.